¡Aplausos! 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 Conmigo, siendo tantas malas de contigo, San Carlos. Mi chiquitita, te rango vacilando, te rango enamorando. Y el chiquitita, te rango vacilando, te rango enamorando. ¡Vamos! ¡Vamos! Pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Tu mi chiquitita, te rango vacilando, te rango vacilando, te rango vacilando. Por qué me contesto porque estoy aquí. ¡Gracias!